Música Hola colegas, acá estamos de vuelta en Halo, vamos a continuar con este Let's Play, mi nombre es Lai, para los que no me conocen Vamos por el capítulo 7, si, 7, bien, campaña, cargar partida, biblioteca, ay mierda, vamos allá Vale, ahora tengo que poner, cargar la partida, o sea, tengo que poner para que inicie de vuelta Reiniciar a nivel, soltar, así pueden ver el video del inicio, ahí está La biblioteca, que paja me da este nivel, por dios Ahí viene, Glados ¿Qué es esa mierda? Recojamos el índice antes de activar la instalación Bueno, a ver, y se ríes hijo de puto Como odio a ese maldick Eh, ok A ver No, 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 no Eso es que es, ay no, son los flut, puto, ya empezamos Bueno, este nivel, en serio, eh, odio este nivel, dios, no, no, no Oh, me cago, no, 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 la puta madre, me cagué todo Ay, eh, eh, Glados, ¿podrías ayudarme con algún arma o algo? No sé, chiste, mi hijo de puto no muere, ahí está Eh, ay, se me van a recabar las balas, las balas No tengo balas infinitas, estos hijos de puto sí son infinitos Tengo que seguirte, ¿no? Vamos a obviar el hecho de que me están persiguiendo Y vamos a seguir a esa bola Uh, ya se me acaba la munición El droid ese, se llama Chippa Culpable, creo que me había dicho que se llamaba No, 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 odio esta mierda, no me quiero morir, no quiero morirme, hijo de puta Granada Me morí O me mató la granada que tiré, o no sé Vale, ¿me puedo meter acá? Por favor, sí me puedo meter acá, me vio la mierda No, no me puedo meter acá No No Déjenme Déjenme Mierda, largo No Ay, como odio esto Como odio este nivel Es el nivel Es el nivel es el nivel Es el nivel Más difícil Para mí, creo que era el nivel más difícil Me parece que recuerdo O al menos el que sufrí Tíos, como sufrí en este nivel Me acuerdo muy bien como sufrí Lo que se que odiar a estos enemigos de mierda Uhhh, me quitó un montón de vida Nooo Me están haciendo mierda No, déjame Granada, no, 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 no No, no, me voy a morir de vuelta Me voy a morir de vuelta Vamos, escudo Escudo, la puta madre Uy, están por todos lados ¿Dónde se fue el hijo de puta? ¿Se metió ahí adentro? No tengo idea Uy, se me acabó la bala, se me acabó la bala Se me acabó la bala, se me acabó ¿Se metió acá? Decime que se metió acá Sí, se metió acá, vamos Eh, me das munición, amigo, porque si no Ah, ¿dónde me quiere? ¿Dónde me quiere? ¿Me tengo que tirar? No, Dios, no Me dejaste, me dejaste, hijo de Dame esto, dame esto, dame esto No, ¿cómo? Ahí está, la puta madre Pórete Cárgate Una ayuda, ¿no? ¿No tenés siquiera un arma para disparar? Eso vendría genial Uy, no, ya están acá Ah, ya Si, esto se parece igual al otro lugar Decime que no me metí en el mismo, ¿no? No, no, ah, es por el otro lado La puta madre era por el otro lado Ah, era por el otro lado No tengo más granadas No tengo más granadas No tengo para cambiar granadas No, en serio, la puta madre O sea, me metí acá Prácticamente sin nada de munición Sin nada de granada ¡Oh, oh! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¿Dónde está? ¡La puta madre! ¡No me vi! Ah, dale, si mato a esos hijos de puta Me dan más munición Si mato al... No, pero me cago Eh, bajá No, no te quedas ahí arriba Uy, la puta madre ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡No! ¡No! Me morí Listo Me... Me arrincone ahí ¿Dónde carajo estoy? ¿Dónde estoy? Eh, ¿dónde estoy? Ah, por acá Vale, me mareaste Pero, Dios mío Por acá, por allá Por allá, por allá, por allá Por allá Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, 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 no Amigo, ¿dónde mierda estás? ¿Dónde mierda estás? Me están racabellando acá la puta madre Ahí estás Eh, morita ahí arriba, dale Uh, pero mierda Imagínense Imagínense En esto En nivel legendario Yo me lo gané Al juego En nivel legendario No sé Cómo carajo Habré hecho Porque Ahora no No sé No me imagino Ahora mismo Jugando esto En nivel legendario Eh, ¿el arma? El arma Uy, me cago en la puta madre El arma Recuperador Recuperador Así más me llama Uh Con esta pistola de mierda Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Me voy a chanera Bueno, no importa Me voy Ahí está Para pegarme a este Arma, arma El arma Vení para acá No No Me están pegando por todas partes La puta madre Es que son un montón Y encima son estos hijos de puta de los duros ¿Dónde está? ¿Dónde está? La salida, la salida, la salida, la salida ¿Dónde está la puta salida? ¿Dónde mierda está? No sé dónde carajo se metió el robo de mierda Ahí está, ahí lo veo Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos Por acá tiene que haber munición Maté a todos estos hijos de puta, no cayó nada Ay, no, ahí veo una escopeta La puta madre, es que Es un quilombo este nivel Oye, mierda Una mano, ¿no? Robot de porquería, no servís para un carajo Tomá una granada, mierda No, pero no te acerques No, no te acerques, no te acerques La concha de tu madre Te mató, va a hacer todo otra vez Hermoso El robot de mierda No es un carajo más que estar esperándome ahí Este tiene una escopeta Morite, dame la escopeta Ahí está Mirá todos los que son, la puta Uy, encima me traban, pero por atrás Por adelante Por todas partes me dan Uy, se me acabó Se me acabó El escudo El escudo de mierda La concha de tu madre Este va a ser El capítulo en que más muera En que más muera todo el juego Vamos a morir como unas 30 veces acá fácil Ah, joder Tomatelas Munición Che, pero vení, mierda No, déjenme Déjenme Dejá de pegarme un poquito La puta madre De todas partes me dan El otro de arriba me flanquea No importa donde mierda me ponga El de arriba me pega Quédate ahí Listo No, no En la arriba Morite, infeliz Cuidado con el gordo, el gordo, el gordo Cuidado con el gordo Vení, vení, vení acá Vení acá Ay, mierda Todo esto enano Muéranse, muéranse Muéranse ¿Qué carajo? Sí, accedé, no sé ¿Dónde vas? Oye, vení, ¿dónde vas? Pará Pará ¿Dónde mierda fuiste? Ah, ¿se metió por ahí? Se metió por ahí, ¿no? Tengo que resistir ahora Munición Munición No, eso es la mierda La tiré yo Eh, munición, munición, munición Esto, escopeta Por favor, no se separe de mí Este portal es el primero de diez El primer El primero de diez ¿Dijo el primero de diez? ¿Escuché bien yo? ¿El primero de diez? No, escuché mal Escuché mal Tuve que haber escuchado mal Pará Me estoy poniendo paranoico Tuve que haber escuchado mal ¿Verdad? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? Ahí estás La puta madre No me rejes ¿Dónde estás? No Una escopeta Los flores no deben escapar de esta instalación Lo consumen todos ¿Eh? No sé qué mierda Está diciendo Ni pelota Le estoy dando Pero el grupo es muy bajo No sé, ahí le subió un poquito el grupo El cuerpo se ha transformado a causa de la reestructuración genética de la infección de los flores Sí, me dijo que el cuerpo de los Sí, me está hablando de los flores Ya está, ya entendí Me está hablando de que estos tipos son Lo que yo dije antes en el capítulo Que estos son Lo que traen armas son los humanos mutados Me dice cómo es científicamente lo que les pasa Y toda la puta mierda me explotó en la cara Ahora pa' dónde Ya ve que el cuerpo se ha transformado a causa de la reestructuración genética de la infección de los flores Los seres pequeños son portadores de las escuelas que provocan la mutación de un huésped El huésped mutante produce escuelas que pueden transmitir los flores a otros Son insidiosos y elegantes Insidiosos y elegantes, dale Me están haciendo mierda Qué elegante le besa Eso, la concha No, no, no Agarra eso, agarra eso, agarra eso No, no Fuera, amigo, bordo Quítate, quítate No, el gordo El gordo Corre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde fuiste? Enano de... Pero vio por ahí, ahí está Y me trajo a más, mira, hijo de puta Los años de investigación de esta instalación son impresionantes Sí, los años de investigación de esta instalación, me chupan un huevo Incima me están pegando por atrás, ¿verdad? Pero la puta madre No, me muero La puta madre No, me pones de... ¿Dónde carajo estoy ahora? Sí, me puse de acá de vuelta Me caga con la dafla de mierda Los años pequeños son cortadores de las esporas que provocan la munición de huestes Si van a cagadas que... Si los matás Para agarrar la munición tenés que pasar sobre ella Uuuh, ya está, me murí, pues ya está No, no Lo vi Vi el maldito botiquín cuando tenía un gordo en la espalda Me cago Bueno, ya sé que hay un botiquín ahí, así que lo voy a agarrar ahora Ay, la puta Ole El raster Bueno, había un botón ¿Cómo era? Ah, un Q, vale Dejo una granada por ahí Y nos explotan O sea, mierda Y nos explotan enseguida ¡Botiquín, el botiquín, el botiquín! Ahí está ¡Oh, pero mierda! Me bajó toda la puta vida de un golpe Dejate de joder Ya está De acá no salgo ni cagando Anda, te cagame, me suicido Ya está Nos explotó encima la mierda Bueno Pero para un poco No sé cómo carajo sigo con vida Moriste, ¿no? Pedazo de mierda No No, 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 no ¡Auch! ¡Quita! Muerto Muerto De re Muerto No sé ni si es por acá Ya no tengo puta idea Eh, claro Ya no sé dónde está No lo veo en el mapa Tengo más munición Eh, ahí viene Amigo ¿Dónde estás? ¡Robot! ¡Ay, gracias! Quiero que adquiera una armadura de combate de clase 2 De por lo menos Su poder actual es solo de clase 2 Lo cual no es adecuado para este tipo de trabajo Bueno, al fin me trajiste resistencia, ¿no? Ahora sí Ahora solo Una brecha en el conducto de plasma de la sección 5524 Ha interrumpido el suministro de energía de una plataforma ¿Y? ¿Tengo que repararlo? ¿Esta es la plataforma? ¡Escucho! ¡Mierda! Eh, eh ¡Ay! No me jodas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, acá va a ser un combate a muerte A ver Un segundito que no me caiga nada todavía Me estoy acomodando el auricular A ver Listo Granada No Uy Espera que todavía se pone Pero Déjame de joder Encima me pone eso Todavía se tiene dos puntitos de vida ¿Dónde mierda estás? ¿El ojo bot dónde se metió? Con todo mi ¡Oh! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Eh ¿Y lo sentí en la Amigo Tráeme los sentinelas de vuelta Ahí están ¡Oh! Los sentinelas, sí Sí Por favor Si los sentinelas vienen conmigo ¡Mira esos hijos de puta! ¿Cómo caminan? Que los sentinelas me cubren Por favor Me han provocaron fallo en su sistema de control robótico ¿Qué? 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 Decime que los sentinelas vienen? No No Para Para, 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 para Ah, no sé quién es La música No No Tengo que resistir hasta que el Hijo de puta huelva Eh, no tengo munición ¿Viste? Eh, me quedan apenas unas balas ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Estoy al borde de morirme! ¡Estoy que casi me muero! ¡Me quedan cuatro balas! ¿Qué hago? Se abrió Se abrió Uy, ahí había munición La puta madre Acá no hay nada Por favor ¿Munición de escopeta? Ah, derrifle ¡Perfecto! ¡Cúbran, men! ¡Sentinelas! ¡Cúbranme! ¡Otra plataforma! ¿Vas ahí? Por acá Por acá Acá ¡No! Bajaron a otro de los míos Quita Largo, 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 largo ¡No! Mi Mi escudo, mi escudo, mi escudo, mi escudo ¡No! ¡La puta madre! ¡Dejame! ¡Dejame, miñorda! ¡Trá! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¿Dónde está? Los enemigos pueden usar sus armas para controlar a los flots Y durante un breve periodo de tiempo ¡Se huyó! ¡No! Carga, carga, carga Carga, carga, carga ¡Munición, munición, munición, munición! ¡Atrás! 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 ¡Au! ¡Me metió un manotazo! ¡La puta madre! ¡Escudo! ¡Escudo, escudo, 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 escudo! ¡No! ¡Me van a hacer mierda! ¡Explota! ¡No! ¿De dónde me pones? ¡No! ¡No! ¡Me pones de atrás de la puerta! ¡Andate a la mierda! ¡Andate a la mierda! ¡Sí, más antes no había tenido que utilizar ese botiquín! ¡Ahora sí! ¡Porque aparecí con menos vida de la que tenía antes! ¡O creo que ahí abajo! ¡Ah! ¡Porque creo que acá abajo había! ¡No! ¡Ya está! ¡No tengo ganas de jugar más! ¡Me dio la mierda! ¡A ver! ¡Che! ¡Pero dispará acá! ¡Dispará acá! ¡No ves toda la mierda que hay! ¡Estás disparando el tren! ¡Feliz ahí! ¡No! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Me remueve! ¡Ya está! ¡Matame! ¡Ya está! ¡Matame! ¡Me hago un punto de vida! ¡A qué carajo crees que haga! ¡Ahora sí! ¡Solo 11 balas tengo! ¡Wey! ¡Se cayó! ¡Hijo de puta! ¡Me explotó el lado encima! ¡Ay no! ¡Muérete mierda! ¡No jodas! ¡Uy! ¡Lo re encima! ¡Toma! 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 ¡Ugh! ¡Quítate enano! ¡Toma! ¡Plota! ¡Listo! ¡Munición! ¡Ay no tengo más munición! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Dale! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puta puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Tengo dos balas! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta a la puta! ¡Tengo una bala! ¡No tengo más! ¡No tengo más! ¡Ah! ¡Tengo esto! ¡Cierto! ¡No sé cuándo mierda lo agarré! ¡Porque no lo tenía en teoría! ¡Che! ¡Dejate! ¡Joder! ¡Joder puta! ¡Campero de mierda! ¡Te quedas ahí arriba disparándome! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Mirá todos los que vienen ahora! ¡Al menos la escopeta me ha dado un tiro! ¡Esto se gasta rapidísimo! ¡Ya me matan! ¡No! 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 Los controlan re bien, ¿eh? ¡Es fundamental darse en eso! ¡Sí! ¿Vos por qué volá decís ese hijo de puta? Yo si volara también ¿sabés cómo? Ya está, cagué. ¡Ah! ¡No tengo más munición! ¡No! ¡No tengo más! Encima que salto como en gravedad cero O sea Toma ¡Uy! Había un puto bazooka ahí ¡No! ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ahí está, ahí está No Espera aquí Munición, por favor Munición Agarra esto, no sé Algo ¡Please! ¡Help! ¡Help! ¡Ah! ¡Munición! ¡No! ¡No! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No me dejen! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me abandonaron! ¡No! ¡Fuera! 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 Ahí quedan del otro lado Siga el monitor hasta el índice Hasta el códice ¿Qué le quería decir? ¿Está abierto? Está abierto Sentinelas Munición Algo ¡Fuera! ¡Qué buena idea! ¡Eh! Una fantástica ¡Eh! ¡Vení a Munición! ¡Morén, nano! ¡Uy, no! ¡Ay, mierda! ¡La re! ¡Toma! ¡Sorete! ¡Toma! ¡Toma! ¡Moriste! ¡Pero! ¡No! 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 ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! Toma! ¡Uh! ¡En la cara! Eh... ¿Te metiste por acá? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Molición de esto! ¡Tengo 12! ¡Vale! ¿Dónde? 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 ¡No! ¡No! ¡La puta madre! ¡Quítate! Ok, 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 ok Por favor, guardame la maldita partida Tengo dos de vida Guardado, por favor Me metes un susto en toda la cara ¡Qué bien, eh! ¡No! ¿De dónde, carajo? Me buggeé, me buggeé Me buggeé, vale Me buggeé, ok Bueno, me buggeé de lo lindo ¿Dónde, carajo, estoy ahora? Ah, bueno, mira, me pones acá Genial, tengo que conseguir de vuelta La munición de esta mierda ¡Ay, ay! ¡Muérete! ¡Muérete, mierda! Un lado ¡Joder, puta! Me olvidé de ese Tonano no hacen mucho daño Pero te bajan el escudo Y entre todos juntos te hacen mierda Porque esto te baja en el escudo Luego el otro con las armas viene Y te hace mierda Acá cae Acá cae Toma No le es un carajo Toma, en la cara Vale, gordito ¡Ay, mierda! Todo lo enano esto Su traje medioambiental le será de gran ayuda cuando los flores empiecen a cambiar la atmósfera A cambiar la atmósfera No se puede organizarse muy bien Porque voló toda la mierda Yo también morí Si esto es la única manera de acabar con la miraza del tiro Ah, no me pegaron de pedo Me pegaban un tiro ahí y me morían Ayuda Ayúdame, por favor Sentinela Sentinela Espera Trae los malditos sentinela Que me estoy muriendo No hace nada Que hijo de puta Vamos a la salida Es el ascensor Ay, ahí salió una Oh, oh No, está subiendo, ¿no? Soy un genio Me dice el otro Estoy mirando para todo lado por si sale algo Ok Pero yo no quiero ir al ascensor Eh, ¿por qué no? No me jodas Que ahora se me caen Tengo el presentimiento De que van a empezar a caer En algún momento En algún ascensor Y voy a tener que luchar ahí En el ascensor No tengo nada Debería ver esto Tengo dos What the Me recordó a alguien Esa mierda Ahí vino Ah, los sentinelas Sí Supongo que la otra especie Que se encuentra en la instalación En estos momentos Es la responsable De liberar a los flores Parece muy tenaces En sus intentos De acceder a zonas restringidas Puta munición ¿Por ahí? Supongo Supongo Oh, mira como me esperas Hijo de puta Granada Listo Chao Uy, quédate Toma Toma Listo Mierda Bueno Los maté Ahí hay más Au Grande mierda Veniste tú Toma Hijo de puta Oh Le di en toda la carita Ah Tengo dos de vida Como me bajan el escudo Me matan al toque Uh No Gracias Eso Cúranme Mato de esta mierda Primero Listo Vamos ¿Por dónde? Uh Cuidado Cuidado Listo ¿Por dónde es? ¿Por acá? ¿Vos tengo que aguantar? ¡Me poní de mierda! ¿Cuál te voy a hacer? Porque están acá Ahí estás ¡No! No te vayas No me dejes Bueno, me cuelgo de ti No sé Ahí me tiro encima tuyo Y tú flotas Y ya Uh Resistir Mantén tu posición La madre No me dio No me dio Agarré esto Agarré esto Uy, no me dio una mierda No me dio una mierda Ahí está No 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 No, 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 no Me están quedando No vale No vale No me pongan gordos en la cara Que me explotan Y me quitan todo el escudo de una ¿Dónde están los sentinelas? Los sentinelas Vengan Vengan Mueren Vienen más, ¿verdad? Uh No, no, no No, no, no Toma Ahí está Me lo cargué La puta madre No, no, no Bueno, obviamente, los flores son demasiado peligrosos como para dejarlos libres. Es posible que de nuevo haya que poner en marcha protófolos de esterilización masiva. Ayúdame para el sentinela, ¿no? Senteno. ¡Ah! ¡No! ¡Hijo de puta! El campero ahí arriba. ¡No! 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 ¡No vale! ¡Que se me caga! ¡Se me pega de todas las putas direcciones! ¡Hijo de puta! ¡No muere más! ¡Moríste, pedazo de mierda! ¡Gorda! ¡No! ¿Dónde es? ¿Por acá? ¡Ay, Dios! ¡Qué misión de mierda! Eh, los construyeron re bien, ¿eh? ¿Eh? ¿Que alguno de estos sobrevivieron para reproducirse? ¿Acabo de decir eso, hijo de puta? Yo acá, sufriendo, y el otro le dice que se alegra de ver como se reproducieron los flores. Se ríe. ¡Uh! ¡Mira todo lo que son! ¡Granada! ¡Ahí estás! ¡No! No, por acá no te lo pido. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Nada! 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 ¿Dónde? ¡Ay, no! ¡Otra vez! Vale, eso no lo agarro. Tiene una, nada. ¡Granada! Tiene eso en la puerta. ¿Sentinelas? ¡Desactivaré el cierre de seguridad! ¡Ay! ¡Treme, sentinelas! ¡Treme, sentinelas! ¡Treme! ¡Estoy jodido! ¡Estoy jodido! ¡Estoy jodido! ¡Estoy solito, no! ¡Uy, cagué! ¡No me pongas esta presión! ¡No me pongas esta presión! ¡No! ¡No! ¡Estoy en un puto cuadrado! ¡O sea, no tengo salida! ¡No tengo salida! ¡No! ¡No! ¡No paran de caer! 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 ¡Aja! ¡No! ¡Agarra esto! ¡Agarra esto! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah, mierda! ¡Por favor, abrete! ¡Abrrete! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Ayudadme! ¡Por favor! ¡No sé cómo carajo estoy sobreviviendo! ¡Ahí está! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Se me tiran a sacar rápido! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Esta porquería te estresa como la puta madre! Eh, güey, ¿qué carajo voy a hacer con un bazooka, viste? Digo, sí, está bien, pero tengo 659 de este. Ya estoy servido, viste. No puedo agarrar otra arma. ¡Bum! ¡A la mierda todos! ¡Nos oigo! ¡Hola! ¡Dos granadas! ¡Acá vienen más! ¡Granada! ¡Uh! ¡Voló a la mierda! ¡Toma! ¡Voló a la mierda! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ay no! ¡Ven! ¡Acá! ¡Al sensor! ¡Y tome voy! ¡Levate! 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 ¡No sé cuántas puertas voy pasando ya! ¡No las estoy contando! ¿Y ahora qué? Cuarto piso. Herramienta. Armas. Superarma. Superarma. Vale. Uy, me amaría. ¿Será este el último piso? ¡Te veo! ¡Uh! ¡Ay! ¡No! ¡Eso cubran menos! ¡Vamos a agarrar esto! ¡Se gasta rápido las municiones! ¡Me gustaría montarme en uno de esos sentinelas! ¡Vamos! ¡Un segundo! ¡Mira! ¡No hay nadie! ¡Miro de vuelta y están todos acá! ¡Toma! ¡Uh! ¡En la cara! ¡Uh! ¡Uy! ¡Para! Vale, no sé... ¡Au! No sé si agarré munición o qué mierda. ¡Chup! ¡Uy, así avanza! ¡Ay, tarde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y otra puerta! ¿Y acá? ¡Uy, sí! Vamos a ver que por acá no hay ni nada... ¡Uy, sí! Vale, él se mete por ahí y yo estoy aquí por acá. ¡Va! ¡Son chiquitos! ¡Oh! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ay, hay uno atrás mío! ¡Pero enano de mierda! ¡Eso no se vale! ¡Qué cobarde se quería ir! ¡Listo! ¡No hay más! ¡Cómo se ríe el hijo de puta! ¡La está pasando genial él! Por acá supongo que es la puerta... ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Chao, chao! ¡Lárgate! ¡No! ¡No! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo que antes! ¡Es lo mismo que antes! ¡Da puta madre! ¡La misma parte que me frustró antes! Bueno, no exactamente la misma, pero es igual ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! ¡No me tengo que quedar encerrado! ¡No me tengo que quedar encerrado! ¿Es por acá o es por allá? No sé cuál es la puerta que se tiene que abrir Vale, la de allá creo que es No sé, ¡ay! ¡No, me parece que es la de acá! La del otro lado Porque esta debe ser la puerta que... ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Vení! ¡No me dejes! Bueno, no quiero eso Yo lo tengo ¿Por dónde fue? ¿Por dónde fue acá? Quiero que termine esta mierda Por favor ¿Dónde estás? ¡Viene todo! ¡Viene todo! ¡Me quiero ir! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Quiero terminar esto! Los flores están dedicados a la labor de remanacionar A la labor de aniquilarme están dedicados Uy, otra puerta Tengo que resistir Ya Esta música La música lo dice todo ¿Pero qué hay por acá? ¡Nada! Vale Que no caigan por atrás, por favor Porque entonces estoy jodido Uy, pero encima solo estoy ¡No! ¡Mira esta mierda! ¡No! ¡Chao! ¡Chao! ¡Para nada! ¡Chao! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Cárgate! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Pasa! ¡Vamos pasando! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ese debe ser el final! ¡Tiene que ser el final! ¡Decime que es el final! ¡Dime que se fue para allá! ¡Vamos! ¡Ay, mierda! ¿Dónde? ¡A dónde? ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale! ¡Listo! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ya no quiero jugar más? La barrera de energía que rodea al índice se desactivará cuando lleguemos al piso de abajo. Y tengo que resistir, ¿verdad? Decime que no... Me está haciendo mierda este nivel, por Dios. Ahora puede sacar el índice. ¡Ah, es el índice! ¡Listo! ¡Segamos! ¡Ya está! ¡Ya se terminó! ¡Ay, se terminó! ¡Ya está! ¡Ay, me lo robó! El protocolo exige que yo me ocupe del índice. Usted es vulnerable a la infección. El índice no debe caer en manos de los flots antes de que activemos la instalación desde la sala de control. ¡No! 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 ¡Los flots se extienden! ¡Deprisa! ¡No! 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 ¡Para! ¡Termina! ¡Ya está! ¡Para el próximo capítulo! ¡Por favor! ¡No sigas! ¡No sigas! ¡No sigas! ¡Ah! Esto es el próximo capítulo, ¿verdad? Y así cualquier organismo de suficiente masa y... ¡Cuidado! Para... Eeeh... Salir. Para... Eso tiene que ser el próximo capítulo. Traiciones. Vale. Dos traiciones se llama. Ok. Listo. Ya terminamos el capítulo. Bueno, hasta acá llegamos. ¡Ah! ¡Me duele todo! ¡Dios! La tensión que me dio esta mierda. Gracias por ver. Espero que les haya gustado el capítulo 7 de Halo. Ahora voy a continuar con el capítulo 8. Me parece que son 10, así que estamos cerca al final. Voy a ver si con suerte lo puedo acabar hoy. Voy a ponerme a grabar otra cosita. Eh... Así que bueno. Gracias por ver. Espero que les esté gustando el display Halo. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina